Hola, mi nombre es Viviana Poiner, vengo saliendo de PUTCAMP y quería relatarle un poquito sobre lo que hacen aquí. Llevo dos semanas tomando las clases, en total son seis y hasta ahora he sudado como nunca. Nunca había hecho este tipo de ejercicio al estilo militar y lo único que puedo decir es que me fascina porque yo soy de las personas que si no tengo a alguien que me empuje o que me diga cómo hacer los ejercicios, no los hago bien o usualmente descanso mucho y aquí te hacen trabajar en todo momento, no tienes descanso en una hora más o menos aproximada, pero sudas y trabajas todos los músculos de tu cuerpo, tienes más energía, se siente uno mejor y siento que he perdido peso en tan solo dos semanas, he perdido como cuatro libras alrededor y de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo, todo el mundo puede venir a hacer este tipo de ejercicio, no importa la edad y bueno, se lo recomiendo y este es mi testimonio sobre la compañía de bootcamp con Jess.